Don Javier Negri. Algunos periodistas nos acusan de alarmismo sobre qué llevaban esas maletas. No lo sabemos, es que no pasó ningún control de seguridad. Cuando hablan de oro, cuando hablan de otras historias, hay que recordar que Venezuela es un narcoestado. Que tiene un tal Diosdado Cabello perseguido por la DEA por dirigir un cártel de la droga, el cártel de los soles, muy conocido y muy importante. Si no pasa control de seguridad esa maleta, a saber qué llevaban. Pero aquí lo importante es que hay una guerra abierta entre Marlaska y Ábalos por echarse la culpa mutuamente. Ábalos de que ahí estaba avisado interior, de que fue toda una encerrona. Y Marlaska de que Ábalos tenía más responsabilidad. Y solamente hay que ver la estrategia de defensa de ambos en las firmas de los artículos que se están publicando estos días en la empresa española que ponen de manifiesto la disparidad de contradicciones o de criterios dentro del mismo gobierno. Es decir, uno dice una cosa, el otro, otro. Y lo cierto, yo conozco a Ábalos personalmente y lo único que puedo decir de lo que he podido hablar con fuentes cercanas a él es que él va allí por órdenes de sus superiores. Por lo tanto, aquí hay un pacto que también tiene que pagar el señor Pedro Sánchez. Porque esta señora, esta delincuente y cómplice de torturas de Venezuela está perseguida en la Unión Europea. Y allí sabía todo Dios que venía. Y nadie lo quiso evitar. Y a Ábalos le encomendaron la misión. Él hizo mal en ir a barajas, pero seguía órdenes. Y yo quiero, como siempre, disparar a la caza mayor, ¿no? Entre comillas disparar. En el sentido, ir hasta el final. ¿Quién llegó? ¿Quién dio esa orden? ¿Y por qué estaba del CEI? ¿Y qué llevaban esas maletas? Viendo lo que han metido en otros países y viendo las tramas de corrupción relacionadas con el narcoestado que hemos visto en otros países. Solo quiero eso. Porque si llega a ser una ministra de fomento del PP la llevan a la Corte Penal Internacional.